Es fácil, continúa a los walkers en el rango. Buena shooting. ¿Por qué no intentes este? Esta arma de acción de la acción se paga un golpe. Usa las dos manos. No te muevas, un walker va a romper esa puerta. Recuerda que puedes agarrar los walkers usando tus manos o cualquier arma. Agarrar primero con tu mano abierta. Necesitas agarrar con tu mano abierta. Agarrar el walker usando tu mano abierta. ¿Empierta? No, no, no. No, no, no. Bienvenidos al nuevo mundo. ¡Gracias! ¿Qué diablos era Daryl pensando de salir de aquí por él mismo? ¡Gracias! Solo tengo esta mierda. Solo recuerden que el protocolo dicta la... ¡Ay! Un cancino de estos. Dos cancinos. De hecho, hay nada que ver. Este... Me parece que sea él mismo. ¡Hey! ¡Hostias, es Daryl! ¡Uuuuh! ¡Un famoso! ¡Esto me lo voy a quedar, ¿vale? ¡Ah, que no puedo con esta mano! ¡Tiene que ser solo con la izquierda! ¡Con la que me limpio el culo! ¡Daryl! ¿Daryl? 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 No significa que no puedo hacerlo de mí mismo? ¡Daryl! 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 ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Estoy bien! ¡Voy a llevar el camino a tu izquierda! ¡Voy a ver en la banda! ¡Oh! ¡Ostia! ¡No esperaba yo esto! Esta visita es inesperada. Señores, no están... Hay muchos, ¿eh? ¡Vale, vale! Esta es la comunidad que estamos construyendo. Oh, oh, oh. Pues este planteamiento me mola más que el otro. Mike, tenemos una línea en las sorpresas. ¿Estás listo para ir? ¿Esto qué es? Finalmente podemos enfocarnos en reconstruir a Alexandria. Feliz que estés aquí para ayudar. ¿Puedes terminar esos planes, entonces? Sí. Estamos organizando esfuerzos para descargar comida y materiales. Con suficiente comida, podemos traer nuevos sobrevivientes. Con suficiente materiales, podemos construir la comunidad y el arsenal. Si quieres salir allí, utiliza la mapa. Así es. La primera cosa. Una vez que seleccionas un sitio, vea toda la información que los scouts han agarrado. Como si las tripas de paredes más héroes son riscos. Pero, normalmente dicen que hay cosas mejor que encontrar en la zona. Creo que estoy bien. Tengo que ir a la armadura mientras que tengo las cosas preparadas. Puede que no se vea mucho ahora. Tengo que salir de este vehículo buenísimo. Es que creo que he sido Rick Grimes. No lo puedo asegurar 100% Pero creo que yo soy... No sé, que tengo que salir de este vehículo bien. ¡Pero que llegue a la fiesta! ¡Es demasiado grande que Woodberry! No debería durar demasiado tiempo para cerrarlo. ¿Quién sabe qué tipo de cosas hay que encontrar en un lugar como este? Los scoutes dicen que todavía hayan suplices adentro. Veanlo. Va a ser un grab-and-go. Esto es todo. Puedes hacerlo. Pistole. De nada me sirve. Tengo que intentar. Es que yo creo. Pistole cuidado. Ya estoy bajo en la armadura. No estoy seguro de si ves lo que soy, pero... Pienes que quieras montarlo. No estoy seguro de si ves lo que soy, pero... No estoy seguro de si ves lo que soy. No hay mucho más de ese. ¡Un otro walker en mí! Esto es un poco estresante. Con un poco de ahí a lo mejor podríamos hacer algo. Vale. Es que estoy golpeando, joder. Esperarás escalar. Vamos a pensar más armas y Lauren... Me estoy印象asición de detención. Está muy bien. Debería seguir moviendo. Esto es todo. Puedes hacerlo. Me estoy muriendo. Justo a la cabeza. Estoy muerto. ¿Dónde puedo decir la peor parte? La típica, ¿no? Es la típica de una gasolinera. Sin una puta linterna. Genial. Me agrada. Pues es aquí. Si te me levantas, me cago en todo. Venga. Vale. Fast, slick, serious. Supongo porque... Sí, sí, sí. Viene la horda. Ese es una puerta que está muy limpia a la puerta. En la puerta que está muerto. No hay problema. Se va a acercar. No hay problema. No hay problema. Estamos de cara. No hay problema. ¡Mista del dinero! Por favor, no hay problema. Un nuevo, vengo. ¡Mista! ¿Lo pudo! ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué Patienten? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale No puedo estar todo el rato ¡Suscríbete! 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 una va Necesito medicinas. Muchisimos. Muchisimos. Ahora si, tiro en la cabeza y muerto. ¡Mierda! No me lo creo, tío. Es que no es normal. No es normal. Esos tiros en la cabeza. ¡Mierda! ¡Uf! ¡Amón! No he encontrado una mierda No he encontrado una mierda Pero bueno, esto es más o menos el juego Para que lo veáis Ya iré subiendo alguna cosilla Te he hecho gracia que me rasque la nariz Te he hecho gracia Y se te la rasco ya a ti